La Cámara de Diputados aprobó por mayoría exhortar al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, para que suspenda las enajenaciones de bienes muebles e inmuebles que representan un daño a la hacienda pública del Estado, o incluso un acto de sabotaje a la capacidad operativa del próximo gobierno que encabezará Cuitláhuac García Jiménez. El punto de acuerdo fue presentado a nombre de su grupo parlamentario por la legisladora federal de Morena, Doreny García Cayetano, aseverando que el mandatario veracruzano busca enajenar irregularmente 597 equipos de maquinaria propiedad de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Carlos Alberto Treviño Medina, director general de Petróleos Mexicanos, realizó una visita a la refinería General Lázaro Cárdenas y al Complejo Petroquímico Cangrejera, lo que podría ser considerada como un recorrido de despedida del funcionario. Este estuvo acompañado del director de Transformación Industrial, el ingeniero Carlos Murrieta Cummings, y el dirigente de la sección 10 del Sindicato Petrolero, Jorge Guade González, quienes fueron recibidos por el gerente Hermilo Humberto de Atocha Alcocer Navarrete y otros funcionarios locales. La maestra de la Escuela Secundaria General Margarita Maza de Juárez, Arely Ramírez Álvarez, perdió la vida a la madrugada de este jueves en el interior del Hospital General Regional del IMSS, horas después de ser atacada a balazos por un comando armado, cuando caminaba en compañía de su esposo. Su cónyuge, Gilberto Valentín Merino, se debate entre la vida y la muerte, tras haber recibido varios impactos de armas de fuego en el tórax. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Veracruz, José Antonio González Azuara, dijo que el desarrollo de la zona sur con el proyecto de las zonas económicas especiales tendrá que venir acompañado del cuidado y de la preservación del ecosistema, resguardando la normatividad y ordenamiento territorial del uso de suelos. Agregó que la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha exhortado a los directores de las zonas económicas especiales para que vigilen que las industrias no tengan manifestaciones por impacto ambiental y que sea un requisito principal contar con sus estudios de uso de suelo, pues de nada sirve que haya inversionistas que quieran invertir en la región si lo van a hacer de forma irregular generando más problemas de contaminación. Cozoleacaque es el único municipio del sur que recibirá el subsidio del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, Rodermágico, que otorga la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado, recursos que ascienden a 59.447.628 pesos con 88 centavos. Lo anterior consta en la edición de este jueves hecha por el Diario Oficial de la Federación, donde se publicó una modificación al convenio suscrito entre los dos niveles de gobierno, en los que municipios como Jalapa, Coatepec, Boca del Río y San Andrés Tuxtla también serán beneficiados. El Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías, en coordinación con el Club Rotario de Coatzacoalcos, realizará en el próximo 17 de noviembre el evento denominado Guelaguetza 2018 Siempre Oaxaca en todo su esplendor. La presidenta del Club Rotario, Rosana Salas Liébano, indicó que el objetivo es recaudar fondos para apoyar al nosocomio con la adquisición de incubadoras. Alfredo Finder Villalón, director de este hospital, detalló que solo cuentan con 16 incubadoras, las que no son suficientes para dar la atención necesaria. Explicó que al año se atienden 3.000 partos. Esta actividad consistirá en una presentación del ballet folclórico Vini Nariyá, donde se mostrarán los bailes tradicionales y representativos de Oaxaca. El Instituto Nacional de Antropología e Historia solicitó a un patronato de la localidad de Lomas de Takamichapan le preste el Códice de Cascajal, considerada como la escritura más antigua del mundo y que fue hallada en esa localidad en el 2001 por los pobladores. Dicho instituto está pidiendo en préstamo durante tres meses esta pieza arqueológica para su exposición en el Museo Nacional de Antropología e Historia que se localice en la Ciudad de México, a fin de que tanto mexicanos como extranjeros la aprecien y la conozcan. Imagen del Golfo